Ellos conocen de una resolución que un juzgado de medio ambiente dictó en el año 2018 en donde ordena el cierre total y definitivo de dicho votadero y no han acatado la orden, han hecho caso omiso porque no les importa el clamor del pueblo. ¿Y esas acciones podrían continuar? De hecho estamos preparados para continuar y si es posible las 24 horas del día y el tiempo que sea necesario. Que logramos comprobar lo que tanto hemos venido haciendo y denunciando, que ese votadero a cielo abierto es de manera ilegal, llamado planta de transferencia por parte de la alcaldía de San Salvador. Y ayer lo que vinieron las instituciones fue a verificar y a garantizarnos eso, por lo tanto este día ya le estamos exigiendo al ministerio que si ya tienen las pruebas, no tienen permiso, están contaminando, es cantidad de desechos lo que almacenan ahí, entonces que ya se clausure. O sea, si no tienen permiso, se hace mucho más fácil clausurarlo.